Ok, pues muy buenas noches. Les felicito por haber tomado la decisión de conectarse en jueves a las 9 de la noche. Eso solo da indicios, indicios de que ustedes están buscando algo distinto y que están dispuestos a pagar el precio por conseguirlo. Bien, si tú estás conectado aquí, puede ser que te hayan invitado porque ya tienes algún negocio y quieres ver de qué forma el negocio deja de tenerte a ti o eres empleado o autoempleado y quisieras convertirte en dueño de negocio y dejar de tener solo una fuente de ingreso o saber de qué forma poder exponenciar tu crecimiento financiero, cómo poder arrancar un negocio. Si tienes alguna de esas preguntas, estás en el lugar, voy a compartir contigo información que viene de la experiencia de varios años en este caminar primero de ser empleado, luego a emprender y luego a ser dueño de negocio. Me presento, me llamo Federico Cedillo, soy ingeniero industrial de formación. Tuve la posibilidad de trabajar para la industria automotriz durante muchos años y durante estos años fui expatriado a Estados Unidos y Alemania. Durante esta expatriación me di cuenta que me encanta viajar. Estuve también como responsable del área comercial y de desarrollo de nuevos negocios y tuve varias posiciones en las cuales también me di cuenta que me gusta mucho la interacción con las personas, el desarrollo humano. Y de ahí, precisamente por esta intención, esta pasión del desarrollo humano, cambio de profesión. Y me certifico como coach ontológico empresarial y me dedico a dar consultoría a pequeños empresarios y coaching personal ejecutivos, a personas que querían llegar de un punto a un punto B. Bien, así inicio. Ese soy yo. Hoy me encuentro viviendo en China con la visión de seguirme expandiendo, no solo desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista personal. Aprender mandarín, porque creo que firmemente en que todo lo que deja de crecer comienza a morir. Ese es un principio, para mí un principio de la naturaleza. Y por lo tanto quiero seguir creciendo y mantenerme creciendo. Pues bien, te invito a que visualices algo. Hubo una persona, y esto es esto, quien ya ha estado por ahí o ha visto esto, son Las Vegas. Pero hubo una persona que vio algo antes de eso. Esto lo hicieron en medio del desierto. O sea, quiero que te imagines eso. En medio del desierto alguien tuvo la visión de ver más allá y vio esto. Y lo materializó. Y quiero decirte que durante este tiempo sí he encontrado algo, que es la diferencia entre ser empleado a ser dueño de negocio, empresario, inversionista, es esto. Es la capacidad de ver lo que otros todavía no alcanzan a ver. Incluso hoy, cuando estoy con algunas personas en ciertos tipos de negocios, les pregunto, oye, ¿tú qué ves? Si estamos viendo algún estado de resultados, algún reporte. Le digo, ¿tú qué ves? Porque podemos estar viendo la misma cosa, pero no estamos viendo la misma cosa. Y yo lo que te invito hoy es a que tú abras todos tus sentidos y que durante estos 20 minutos que vamos a conversar, tú veas con esa, abras esta visión de poder ver más allá del desierto, de mis palabras. Que de alguna forma no valores al mensajero, sino valores el mensaje. Que te vayas directamente al mensaje que te voy a transmitir y que abras todos tus canales para que puedas recibir esta información y yo te lo puedo decir con toda honestidad y sinceridad. Si yo hubiese comprendido lo que yo te voy a decir en estos siguientes 20 minutos, lo hubiese comprendido en los primeros 5 años cuando comencé en el terreno del emprendimiento, creo que me hubiera ahorrado varios años. ¿Sí? Varios años en ver cómo entrar de la mejor forma a este mundo. Me refiero al mundo de los negocios. Muy bien. Voy a utilizar, fíjate, para, como modelo, un regalo que nos hace Robert. Robert Kiyosaki, por muchos es conocido, de hecho, es el mentor financiero más leído del mundo. Así es, es el mentor financiero más leído del mundo. Hay algunas cosas en relación a la parte de bienes raíces donde no todos están de acuerdo con él, que depende de contextos culturales y de países, pero hay algo en lo que coinciden todos los expertos, que es en este regalo que nos dio, que Robert lo que hace es nos da un espejo en el cual mirarnos en relación a la forma en cómo generamos ingresos. Nos da un espejo y nos dice todos las personas que generan dinero en este mundo generan dinero en alguno de estos cuatro cuadrantes. O generas dinero intercambiando tu tiempo, ya sea del lado izquierdo del cuadrante, o generas dinero a través de el dinero que trabaja para ti, que es el lado derecho del cuadrante. Y nos da este gran obsequio, nos dice tú no forzosamente generas dinero específicamente en uno de ellos, puedes generar ingreso en varios de ellos, no forzosamente en uno. Y comienza por el de empleado. Dice tú cómo puedes, si estás en este cuadrante estás intercambiando tiempo por dinero. ¿Cómo identificar a un empleado? Es muy sencillo, tiene un jefe. Es muy sencillo. No importa cuántos ceros tenga su ingreso, no importa cuántas comisiones adicionales pueda recibir, pero si tiene un jefe, entonces tiene un horario. Puede ser uno más flexible que otro, pero la agenda al final no se la marca él. Ese es un empleado. Puede ser desde la persona que, el conserje que se dedica a abrir el edificio hasta el CEO, presidente, vice president o cualquier otro funcionario de muy alto nivel que le reporta a un board o le reportan a los accionistas que son los que están del otro lado del cuadrante, los que están en este lado de él, en la parte inferior derecha. ¿Cuáles son las ventajas o cuáles son las razones por las cuales nosotros entramos ahí? Porque se nos dijo que era seguro. Sobre todo las personas que tenemos más de 30 años, crecimos con este paradigma en B, estudia para que consigas un buen trabajo y entonces puedas vivir bien. Luego está el terreno de los autoempleados, el cual ahí están los médicos, los mecánicos, consultores, arquitectos, todas las personas que si bien no tenemos un jefe en su momento, pero sí seguimos intercambiando tiempo por dinero, es decir, vendemos nuestros servicios o vendemos nuestra capacidad intelectual. Ya del lado derecho del cuadrante estamos los dueños de negocio. ¿Qué caracteriza este cuadrante? Que aquí no estamos intercambiando tiempo por dinero. Aquí lo que hacemos es una generación de una inversión de tiempo y de dinero que una vez construida nos regresa. Es decir, el dinero empieza a trabajar para nosotros. Lo mismo sucede en el terreno de las inversiones, solo que ahí ya es dinero por dinero. Tú inviertes dinero y obtienes dinero. Y aquí características de los inversionistas. Aparte, como perlas escasos. No hay, cuando vemos la cantidad de personas que generan ingresos en estos lados de los cuadrantes, nos damos cuenta que la gran mayoría nos encontramos del lado derecho. ¿Cuál es una gran distinción también entre el lado izquierdo y el lado derecho? La forma de generar los ingresos. Del lado izquierdo, tú generas ingresos de forma lineal. Es decir, trabajas una semana, te pagan una semana. Trabajas un mes, te pagan un mes. Y hay otra característica. Conforme tú vas desarrollando habilidades, ya seas empleado o autoempleado, conforme vas desarrollando habilidades, lo que va sucediendo es que tu precio o tu intercambio de tu tiempo va creciendo de valor. Si eres médico, pues puedes cobrar un poco más. Si eres empleado, pues aspiras, desarrollas la habilidad y obtienes un nivel más elevado o te especializas mucho en el área científica y puedes estar ganando mucho más que una persona con mucha responsabilidad de personal, pero tú tienes una gran habilidad científica, entonces puedes ganar una muy buena cantidad de dinero, o sea, hay ese intercambio, tu tiempo va subiendo de valor. Pero, ¿cuál es la otra característica? Que invariablemente sí o sí, cuando dejes de trabajar, es decir, cuando te jubiles, tu ingreso no va a ser igual a lo que hoy tienes, invariablemente, no importa si ganas poco o si ganas mucho, y de hecho, si ganas mucho, si estamos hablando ya de puestos de gerencia, dirección, vicepresidencia, presidencia, esa relación va siendo todavía más grande. Ese diferencial. Tú puedes ganar entre el 70 hasta el 20% de lo que hoy estás generando como ingreso. Eso considerando una buena o que estés en un sistema de pensiones. Si ya tú no eres de la ley del 73 y eres millennial, pues ya. Lo que vas a tener para jubilarte es lo que alcances a ahorrar. ¿Sí? O sea, así se hacen una situación muy complicada si eres millennial. Ahora, del otro lado del cuadrante, del lado derecho. Del lado derecho son ingresos residuales. ¿Qué significa esto? Que tu ingreso no depende de tu intercambio de tu tiempo, sino depende de la creatividad y del manejo de los recursos que tú tienes para que estos recursos generen riqueza o generen ingreso. Tú vas generando este sistema de tal forma en la que va generando un ingreso para ti que después en relación al tiempo invertido puede ser que sea muy desproporcional. ¿Sí? Y digo, puede ser si lo haces bien y eso es lo que vamos a ver más adelante porque si tan fácil fuera hacer negocios, pues todos seríamos empresarios, ¿no? Y vamos a ver algunas de las razones por las cuales algunos decidimos no transitar este camino. Bien. Estadísticas, números, empleados, fíjate, el 63% de los empleados quisiera ser su propio jefe. O sea, quieren pasar al terreno del autoempleado y yo me cuento dentro de ese 63% por la decisión que tome. En gran medida por desconocimiento porque cuando estamos en el mundo del empleado independientemente del puesto en el que te encuentres consideramos o al menos yo lo consideré y conozco una gran cantidad de personas que siguen pensando así que el hecho de yo tener mi consultoría iba a tener un negocio y no es cierto. Ahí el negocio me tiene a mí porque sigo intercambiando tiempo por dinero, ¿no? Pero el 63% de los empleados quisiera hacer eso como un cambio. Luego, el 72% de los empleados ha pensado en algún momento renunciar. O sea, que quiere decir que únicamente menos del 30% de las personas se encuentra satisfecha totalmente con el trabajo que tiene. Pero fíjate, la estadística, la que no puedo explicar, ¿no? El 90% de las personas que es empleada considera que no gana lo suficiente, considera que debería de ganar más. ¿Sí estamos? Fíjate, 90% de las personas. O sea, 9 de cada 10 personas que tú conoces piensan que les pagan poco. Pero solo 63 piensan ser su propio jefe y solo 72 pensaron renunciarlo. Y es por eso por lo que surge toda esta toda esta conversación para ti. Porque si tú eres de estas personas, de este 63% o de este 72%, entonces aquí hay una respuesta para ti. ¿De qué forma pasar inteligentemente a generar ingresos en otro lado del cuadrante? ¿Y por qué primero? ¿Por qué quiero transmitirte un sentido de urgencia en relación a esto de poder pasar? Quiero transmitirte ese sentido de urgencia. Primero, porque del lado izquierdo hay un pastelito con el 95% de la gente peleándose una rebanada de un pastelito de ese tamaño, del 5%, de todo el dinero del mundo. Y del otro lado está un pastelote donde solo el 5% se están indigestando con él. y la invitación y la invitación es a que tú comiences a construir una mandíbula que te permita morder este pedazo del pastel del 95% y que dejes de pelearte por ese 5% del pastel. quiero que visualices hasta cuándo tú vas a ocupar dinero en tu vida. ¿Hasta cuándo? Y pues va a ser hasta el día que te mueras. Y la pregunta es si tú estás intercambiando en este momento tiempo por dinero es una estrategia de corto plazo porque a no ser que pienses trabajar hasta el día en que te mueras. Entonces el trabajo es una solución de corto plazo a un problema de largo plazo. Desde ahí ya en este momento si esa frase te llega y te conecta y te pone alarma roja fabuloso porque entonces vas a tomar acción. Hoy a resolver el problema de largo plazo que tienes en relación a la generación de ingresos si únicamente tienes un empleo. Y lo que te ofrece el lado derecho del cuadrante es tener dinero trabajando para ti en lugar de que tú estés trabajando para el dinero. Fíjate esa es la gran diferencia entre un lado y otro. En otro tú trabajas por dinero y en este lado el dinero trabaja para ti. ¿Cuáles son las formas en las que normalmente transitamos cuando tenemos esta primera inquietud? Ya sea que te pones a dar clases en una universidad si eres empleado buscas un trabajo de medio tiempo buscas otra alternativa o buscas empaquetar tus servicios ya sea de la consultoría coaching, mentoring al mismo tiempo que eres empleado. ¿Qué es lo que ocupas tú fíjate para transitar primero de este cuadrante al del empleado o al del autoempleado? Ocupas inteligencia comercial o sea ocupas aprender a vender cosas empaquetadas tus conocimientos tus habilidades y ocupas inteligencia emocional porque en el cuadrante de arriba te puedes dar el lujo ocasional de explotar con tus empleados por ejemplo si eres supervisor o jefe o gerente de repente tuviste un mal día y pues alguien se equivoca y lo regañas y le gritas ¿no? eso es un lujo ocasional que te puedes dar como empleado pero como autoempleado si tú haces eso lo único que va a suceder es que te vas a quedar sin comer porque te vas a ir quedando sin clientes entonces ocupas una mayor inteligencia emocional como autoempleado para poder florecer ¿vale? ¿qué sucede o qué caminos hay para pasar de empleado a dueño de negocio? ¿qué? 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 que apagaran su micrófono por favor gracias ahora para pasar de empleado a dueño de negocio tienes tres caminos tres caminos con infinidad de variables dentro de cada de variantes dentro de cada de esos caminos el primero es que coloques una empresa o sea que hagas una empresa como Bimbo como Cemex o sea una empresa la segunda es que compres una franquicia ya sea por ejemplo uses una franquicia de alguna cafetería uses una franquicia de un restaurante uses una franquicia de una papelería que utilices una franquicia de un negocio de un modelo de negocio que ya está funcionando y lo eches a dar y la otra alternativa es que consigas o te metas a las redes de mercado o network marketing son las tres formas en las que tú puedes construir ser un dueño de negocio son esas tres cualquiera de las que tú observes caen ahí invariablemente van a caer ahí cualquiera cualquier otra posibilidad de generar ingreso como dueño de negocio ¿a qué me refiero? a que el dinero trabaje para ti ¿cuál es por ejemplo uno de los grandes como distinciones que necesitamos comprender? en este caminar como coach he asesorado a pequeños empresarios que incluso no tienen uno o dos o tres negocios tienen cuatro o cinco pero de todos ellos son la cabeza o sea ellos son sus propios empleados ellos están contratando como director general de su grupo de empresas el día que ellos se van sus empresas quiebran entonces no son dueños de negocio ellos son autoempleados ¿sí? los caminos que yo te estoy ofreciendo o que te digo que son para pasar a dueño de negocio son esos tres ¿sale? ahora vamos a vamos a a ver cuáles serían los requisitos adicionales aparte de inteligencia financiera inteligencia comercial y emocional ocupas inteligencia financiera si quieres meterte este cuadrante se ocupa saber no solo saber contar sino saber que algo acá que no tenemos como empleados se empiece a generar la capacidad de visualizar la inversión como una siembra la capacidad de identificar que ocupa ver un retorno de esa inversión y no solo saberlo a nivel teórico sino poderlo llevar a la práctica que la gran distinción entre un empleado y un dueño de negocio sobre todo si es un empleado en el área comercial o en el área financiera es la capacidad de ejecución como dueño de negocio ocupas tener esa capacidad de ejecución y también obviamente visión para poder ver donde los demás no están viendo todavía y liderazgo obviamente aquí trabajo en equipo porque no hay no hay líder sin equipo pero tú ocupas sí o sí desarrollarte como líder si vas a ser un dueño de negocio no hay forma que tú eches a andar un negocio si no eres líder es decir y con esta definición muy sencilla de líder líder es aquel que puede evocar en otro que haga algo que por su misma cuenta no haría y eso hace un dueño de negocio es decir es una forma de venta un líder te está vendiendo un proyecto un líder te está vendiendo una visión un líder te está vendiendo un sueño un líder te está vendiendo algo y tú decides seguirlo la gran diferencia es que no le llama a un vendedor no le llamas líder porque tú decidiste comprar la idea el proyecto no le llamas vendedor no te vendió nada tú lo compraste y eso es lo que hace un dueño de negocio esto bien ahora me voy a centrar específicamente ya en el cuadrante de negocios en las tres posibilidades empresa franquicia y red de mercadeo en una empresa fíjate primero ocupas tener una idea alguien ocupa pensar y tener una muy buena idea después no solo la idea ocupa ser buena ocupa desarrollarse esa idea o sea ocupas un departamento de desarrollo después ocupas producir esa idea ya sea de un bien o un servicio ocupas llevarla a la realidad ocupas distribuirla o sea distribuir ya el bien el servicio ocupas comercializarlo y ocupas tener un sistema en el cual te estás dando cuenta que a quien está llegando ese bien o ese servicio esté satisfecho ¿vale? y para todo esto ocupas un sistema que esté monitoreando que esto sea rentable sin eso pues mueres estos serían elementos así básicos para una empresa ponle ahí la empresa que quieras desde una empresa pequeña hasta una empresa una multinacional ahora si nos vamos al modelo de franquicia la diferencia está en que alguien ya tuvo la idea por ti alguien ya investigó ya tuvo ya hizo investigación ya desarrolló los productos y a lo que te toca a ti es fabricarlo bajo ciertos lineamientos que ya te van a decir cómo estoy hablando de una fabricación de un bien o de un servicio también ya te van a ayudar con la distribución o sea ya te van a ofrecer los canales a ti te va a tocar distribuir pero ya te van a decir el cómo hacerlo lo mismo sucede con la parte de la comercialización ya te van a decir cómo hacerlo pero a ti te toca hacerlo y también y la parte de la satisfacción del cliente pueden ponerte el sistema para valorarlo pero a quien le toca atender bien al cliente es a ti o sea esa no te la quitas entonces cuando comparas entre empresa y franquicia pareciera ser que no hay tanta diferencia pero estas dos que es la idea y el diseño en su totalidad es un o sea es la diferencia entre el sol y la luna o sea si tú ya tienes un capital para invertir para algo puedes hacerlo en una franquicia y es un modelo en donde el riesgo se reduce dramáticamente porque aparte ya te van a dar te van a dar el coche para que tú lo eches a andar y ya si no lo eches a andar ¿qué crees? pues el que no sabes manejar eres tú porque ese coche le ha funcionado a otras personas entonces ahí ya tienes ya tienes una gran una gran ayuda ahora para la parte de redes de mercadeo igual alguien ya tuvo la idea alguien ya la inventó alguien ya lo fabrica y lo que te toca a ti si alguien ya ya tienes un canal de distribución perfectamente definido pero lo que te toca a ti es la comercialización y la atención al cliente o sea de toda la cadena de una empresa se va reduciendo franquicia se va reduciendo a red de mercadeo y quiero que te des cuenta o sea esas son las diferencias ¿cuál es el común denominador para poder comparar estas tres como un negocio? ojo como un negocio en todas ocupas aparte de la inteligencia financiera la inteligencia comercial la visión el liderazgo el trabajo en equipo pero aparte de eso lo que tú ocupas en estas tres es una es una determinación un compromiso hacia el proyecto pasión entrega dedicación sin esas cosas no echas a andar ninguna de estas tres o sea ninguna es un negocio menor las tres pueden generarte que el dinero trabaje para ti las tres pueden generarte un activo ¿sí? algo que esté generándote dinero para ti estas tres posibilidades pero las tres ocupan de eso de tu pasión y de tu compromiso sin esas cosas no echas a andar ninguna ¿va? en relación a la inversión para una empresa estamos hablando de miles de millones de dólares o de millones de pesos si es una empresa más pequeña para una franquicia estamos hablando de a lo mejor la más barata 80 mil pesos y después ya si quieres un restaurante una cafetería sencilla un millón dos millones tres millones de pesos ya si quieres una de las franquicias de renombre pues ya están de 10 millones para arriba obviamente ahí puedes si tienes ya un patrimonio pues lo puedes solicitar un préstamo al banco puedes hacer muchas cosas pero aquí pues si hay el riesgo si bien no es tan grande como el que tú montes una empresa pero si es un riesgo también no es menor porque la inversión que tú hagas podrás recuperar mucho pero va a haber mucho que no vas a poder recuperar en caso de que no te funcione en las redes la inversión comparada con estas dos anteriores es mínima o sea la inversión podría decirse hasta cierto punto la inversión financiera es despreciable en cuanto a la cantidad de dinero en cuanto al retorno de la inversión precisamente me refiero a los volúmenes si tú pones una empresa y dependiendo qué modelo quieras utilizar en una empresa tú no ves un centavo en los primeros años o sea obviamente a lo mejor tú te pones como director general y durante ese tiempo eres el autoempleado director general de esa empresa pero para que sea empresa y para que sea negocio para que sea un activo tú ocupas en algún momento desprenderte de ella y contratar a alguien director general para que se quede y tú únicamente cobres regalías que ese es justo el modelo de negocio para que eso suceda pasa mucho tiempo en una franquicia puede ser que el retorno de la inversión lo comiences a ver entre seis meses a tres años o puede ser que nunca lo veas nada más que igual y salgas tablas recuperaste y ya y nos vemos en el modelo de mercado en red la recuperación es prácticamente inmediata porque precisamente tu inversión es muy baja entonces la recuperación de tu dinero invertido es muy rápida y aquí te voy a decir algo si tú quieres y creo que me fui ¿me escuchan? ya te escuchamos otra vez gracias a ver voy a compartir pantalla muy bien ya te vemos ya me ven bueno tu pantalla ok ok gracias voy a este si por favor pueden silenciar el micrófono se los agradeceré muy bien pues ya estamos de regreso ahora ¿qué es lo que tú ocupas aquí? en todas ocupas un mentor o sea ocupas una persona que ya haya hecho eso si tú quieres poner una empresa ocupas obviamente documentarte de personas que te pueden decir cómo que ya hicieron una empresa y que te van a decir cómo lo mismo con las franquicias y lo ideal es que te busques no uno sino muchos mentores o sea personas que ya lo hayan hecho lo mismo sucede con la con cualquiera de los modelos que tú escojas ahora ¿qué es lo que vas a hacer en este camino? y también aquí si esto lo comprendes y has tomado la decisión de iniciar con tu negocio si has tomado si has tomado esta decisión algo que que tú te vas a encontrar ya sea que hayas decidido montar una empresa una franquicia o entrar a un negocio de mercado en red te vas a encontrar con la opinión de mucha gente que honestamente te va a dar su punto de vista pero eso no es un mentor y tú lo que ocupas aquí es asegurarte pero fíjate asegurarte de recibir no opiniones sino experiencia y de no recibir un comentario honesto sino que recibas la verdad de esa experiencia en cualquiera de estas tres que decidas emprender lo que yo voy a hacer ahora es solo invitarte a que si a ti te llama la atención escuchar el comparativo fíjate entre empresa tradicional y el contrastado contra el mercadeo en red yo te puedo hablar desde la experiencia y la verdad de la experiencia que tengo en función a estos a estas áreas a estos sectores en un negocio tradicional las inversiones son muy elevadas como lo vimos el tiempo de retorno de la inversión es lento y me gustaría contrastar dos ejemplos un ejemplo de un canal de una distribución de cualquier producto o sea si tú dices sabes que yo voy a poner un negocio y voy a comercializar algo voy a comercializar algo en esa comercialización de algo si lo comparamos en un negocio tradicional con el de mercadeo en red la diferencia es que tú eliminas canales que tú eliminas intermediarios y aquí te voy a decir algo que acabo de comprender en un negocio tú ocupas por ejemplo si tú ves el negocio de Starbucks ocupa locales ocupa espacios ocupa zonas lindas donde sus clientes vayan el negocio de mercadeo en red ocupa personas entonces dime cuál es la posibilidad de crecimiento de uno con respecto a otro o sea si ya lo ves como ya con esta mentalidad con esta visión de negocio creo que no no hay competencia ¿no? y la otra que en este modelo de negocio es el negocio de ser tú porque quien hace en el caso de la de la venta directa quien hace la recomendación eres tú entonces es el negocio de ser tú ¿vale? bien ¿cuál es cuando hacemos este contraste la forma de de un negocio tradicional en relación a un negocio de mercadeo en red la inversión ¿no? ese es el primer gran contraste en un negocio de mercadeo en red jamás vas a poner en riesgo el patrimonio de tu familia jamás ¿no? y si alguien te está invitando a hacer ciertos consumos o volúmenes muy elevados no es un mercado en red te está metiendo otra cosa aguas costos de mantener uno y otro el otro en un modelo es los costos de mantenerte en el negocio son muy bajos no hay nóminas no hay rentas y experiencia previa en un negocio tradicional ocupas mentores y cierto tipo de experiencia y la vas a ir tomando en el camino lo mismo sucede acá acá no ocupas una experiencia previa tú para poder hacer un exitoso en un modelo de este tipo puede ser lo que tú quieras puedes tener preparación no tener preparación no te estorba ni te ayuda ¿sale? y dependencia horaria este modelo de negocio se crece a través de esta forma o sea son conversaciones para invitar personas a un negocio y y esa es la forma de hacerlo crecer en el negocio tradicional la forma de hacerlo crecer es a través de publicidad inversiones duplicación de tu de tu espacio etcétera pues bien aquí termino aquí termino esta charla si a ti te interesa escuchar en particular una forma en la cual el negocio puede ser tú mismo en donde tú puedas comenzar a generar ingresos residuales o puedas comenzar a generar ingresos ya no del lado izquierdo del cuadrante sino comenzar a generar ingresos donde el dinero comience a trabajar para ti tenemos una conversación que sigue si estás interesado en eso adelante si de alguna forma no es algo que te esté llamando en este momento la atención te agradezco el que te hayas conectado valoro tu tiempo y pues nos vemos en la próxima y si estás interesado en la conversación pues seguimos